El Espíritu Santo, una persona, desde el judaísmo hasta el cristianismo. No querían muy frecuentemente usar la palabra Espíritu con mayúsculas. Este video titulado Traducciones Modernas, donde el doctor René Padilla, presidente honorario de la Fundación Cairos y miembro del Comité de la Traducción de la Nueva Versión Internacional, admite sobre el trabajo de esta versión al español. A veces las discusiones eran muy acaloradas, temas que no eran tan fáciles de decidir. Por ejemplo, dice él, un ejemplo clásico, yo diría, era cómo escribir Espíritu, especialmente en el Antiguo Testamento, porque no siempre se refiere al Espíritu Santo. Entonces, muchos de los que estaban participando en la traducción del Antiguo Testamento no querían muy frecuentemente usar la palabra Espíritu con mayúsculas. El Espíritu de Dios. Pero cuando era claramente la referencia al Espíritu de Dios, bueno, insistimos en que apareciera con mayúsculas. Para cada decisión, la discusión era acalorada. Aunque lamentablemente la palabra Espíritu se terminó colocando en mayúsculas en la NBI, lo cierto fue que había no pocos eruditos en contra. Otras traducciones católicas y protestantes han corregido en el Antiguo Testamento la mayúscula. El por qué, muy simple. No se puede ignorar que quienes escribían nunca concibieron al Espíritu Santo como una persona. En el judaísmo esto hubiera sido la más grande blasfemia. Usted puede citarme decenas de textos donde hay una personificación del Espíritu, pero también se personifica en la Biblia a la sabiduría, la justicia, el amor o el pecado. Imagínese por un momento que en el capítulo 13 de Primera a los Corintios sustituyéramos la palabra amor por la expresión Espíritu Santo. Creo que sería para los trinitarios el mejor pasaje para demostrar que el Espíritu es una persona. En la Reina Valera leería, El Espíritu Santo es sufrido, es benigno. El Espíritu Santo no tiene envidia. El Espíritu Santo no es jactancioso, no se embanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Sin embargo, es del amor de lo que se habla, pero nadie al ver esta personificación se atrevería a afirmar que es una persona el amor. Este tema lo traté en el video sobre el diccionario de la Biblia de Serafín de Ausejo. Ahora, noten que nos dice sobre el Espíritu Santo la enciclopedia judaica castellana bajo el término Trinidad. La expresión Espíritu Santo es muy frecuente en la literatura rabínica, pero jamás se concibe como persona o entidad independiente. Uno de los términos más usados para atribuir personalidad al Espíritu de Jehová es paracletos, traducido abogado, ayudante o auxiliador, pero mal traducido en Reina Valera y otras traducciones antiguas como consolador. Esta última definición proviene de los llamados padres de la iglesia. Es el caso de Orígenes y Cirilo de Jerusalén. Algunos padres creían que los discursos juaninos eran para consolar a los discípulos tras la partida de Jesús. De ahí la palabra equivocada en Reina Valera, consolador. Ahora, ¿era para un judío el término paracletos un problema? No. El compendio del Diccionario Teológico del Nuevo Testamento, publicado por Clie en la página 72, nos brinda una buena parorámica del problema lingüístico del término paracletos y nos dice algo que nos ayudará a entender el uso que se le da por parte de Juan, que no era un romano, ni griego o extraterrestre, era un judío. Dice esta obra, Los rabinos usaban paracletos como préstamo y lo emplean para un abogado ante Dios. Ahora viene la parte interesante. La conversación y las buenas obras son grandes abogados en el juicio. Más adelante, hablando de Filón, que también usa el término abogado, dice el ornamento simbólico de las vestiduras del sumo sacerdote es su abogado en su ministerio expiatorio en el templo. Usar este término como prueba de que el Espíritu Santo es una persona es ignorar el contexto judío en que fueron redactados los escritos juaninos. Los idiomas hebreo y griego son muy ricos. Por lo tanto, si decimos que el Espíritu Santo es una persona, trate de explicárselo a un judío y usted tendrá que aceptar que las vestiduras del sumo sacerdote, las conversaciones y las buenas obras son también personas, pues los escritos rabínicos están llenos de expresiones similares. Piense en este detalle que nos revela el libro de Hechos de los Apóstoles. Cuando se visualiza por primera vez el cristianismo en el Pentecostés, comienza una confrontación con la vieja religión de los apóstoles. Empezaba a destacarse las dicotomías entre judaísmo y cristianismo naciente. Sin embargo, el debate siempre estuvo centrado en la obligatoriedad de la ley, la circuncisión, los días festivos y de reposo, los alimentos, la entrada de gentiles a la nueva fe, pero nunca se debatió sobre la personalidad del Espíritu de Dios. Algo extraño, si usted en aquel entonces hubiera dicho a un judío para aceptar a Jesucristo no tienes que circuncidarte, pues el Espíritu Santo, que es una persona y Dios, será tu abogado, estoy seguro que al judío le importará poco el tema de la circuncisión y le rechazaría por tan grande blasfemia. Sin embargo, hubo que esperar siglos para el debate sobre la persona del Espíritu Santo. Ni siquiera en el siglo IV se trató a fondo en Nicea el tema. Algo más interesante aún es que la palabra Espíritu para desgracia de los trinitarios es neutra. Por lo tanto, el uso masculino, como a veces nos dicen muchos evangélicos, no implica de que se trate de una persona. En inglés, por ejemplo, se puede usar el género neutro de neuma, Espíritu, por el pronombre neutro it, que se distinguen claramente de los pronombres masculinos he y him. Así lo hacen versiones como Rotherham en Juan 14, 16 y 17. La nota de Juan 14, 17 en la versión The New American Bible dice La palabra griega para espíritu es neutra y aunque usamos pronombres personales en inglés he, his, him, la mayoría de los manuscritos griegos utilizan it como para rematar, ¿verdad? Esto es Biblia vs. Religión. Si le gustó el vídeo no olvide comentar, compartir y suscribir. ¡Gracias!